En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de consagración a Nuestra Señora del Valle. Postrado humildemente a tus pies, oh Virgen Santísima del Valle, vengo, a pesar de mi indignidad y bajeza, a escogerte por Madre mía, mi abogada y protectora, cerca de tu Divino Hijo, para amarte, honrarte y servirte fielmente todos los días de mi vida. Dígnate recibirme, oh Inmaculada Virgen del Valle, la firme protesta que hago de ser todo tuyo. Dígnate admitirme en el número de tus hijos. Alcánzame de Jesús, tu adorable Hijo, un vivo horror al pecado, la gracia de vivir y morir en los sentimientos de la fe más viva, de la esperanza más firme y del amor más tierno, más ardiente y más generoso. Haz, oh mi bondadosa Madre del Valle, que asistido por tu poderosa protección durante mi vida, tenga el dulce consuelo de que, en la hora de mi muerte, entregue mi alma en tus manos, y tenga después la dicha incomparable de ser conducido por ti a la morada de la feliz y gloriosa inmortalidad. Que así sea. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del maligno. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Virgen del Valle, dame el consuelo de que en la hora de mi muerte entregue mi alma en tus manos y sea conducido por ti a la gloriosa inmortalidad. Amén. Nuestra Señora del Valle, ruega por nosotros, Nuestra Señora del Valle, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Valle, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 tu comentario y tu pedido de oración, para que pidamos al Señor por tus necesidades. Damos gracias a todos los hermanos que se han suscrito a nuestro canal para hacer más grande nuestra familia y poder llegar a tantos hermanos que necesitan en estos tiempos tan difíciles para que puedan encontrarse con nuestro Señor. Muchas gracias hermano. Dios y la Virgen te bendigan. Amén.